nos abrigamos un poquito para conocer este barrillero que se llama ice barri vamos a ver como esta para ingresar debemos de primero utilizar unos guantes y un poncho y como ven algo un dato muy curioso de la bebida nos sirven en vasos de hielo porque este bar es todo todo de hielo pero algo muy curioso que no me imaginaba que me vine a encontrar hasta con pie grande de locura pero es tan real es como que estuvieras en un boliche o discoteca de hielo porque si ven las esculturas las mesas las sillas son todas todas de hielo hacen frío espectacular hola mis bros como les va hoy es mi segundo día aquí en bariloche vamos a conocer el cerro catedral y tomaremos una clase de esquina estoy recontra que nervioso vamos bueno estamos acá en cerro la catedral estamos con mi amigo agustín que nos va a indicar cómo es esto que hacemos acá cuéntame tú acá en el cerro catedral el centro de esquí más grande de latinoamérica tenemos alternativas para peatones y para esquiadores acá me cuenta mi hermano de ecuador que quieren esquiar está buenísimo las posibilidades son subir como peatones sin equipo de esquí a un sector superior donde tienen una confitería todo un perímetro muy grande con nieve muchísima nieve que estuvo nevando todas las semanas para hacer actividades como trineo culipatín y puntos gastronómicos la otra alternativa es esquiar hay un montón de pistas los iniciantes van a arrancar por acá abajo el sector base cuántas bases tenemos una con dos laterales un frente va a tener 250 metros para esquiar y el otro un poquito menos pero con más pendiente los medios de elevación son de arrastre uno se llama poma que es como un cierre digamos donde te enganchas y te eleva y el otro es una cinta transportadora similar a las cintas de correr obviamente mucho más largo que te subís y te lean terminas de hacer el descenso y ahí tenés ya para continuar el ascenso hoy tenemos la tarifa de 3300 para ingresar al sector base y después la alternativa a sacar el pase para toda la montaña que te va a habilitar al sector base y al resto de los medios de elevación como esquiadores si ustedes nunca esquivaron vamos a iniciar por la base la boletería la vamos a tener del reloj del banco francés a la izquierda y entramos ya con el instructor también puedes ingresar sólo con los equipos pero vas el final del día va a ser todo por supuesto y el vestuario como hacemos con el vestuario tendrías que equiparte un pantalón unos guantes y una campera porque las botas van a ser de la disciplina de el esquí o de snowboard ustedes que querían hacer snowboard snowboard genial está la nieve cuando es en polvo para hacer el snowboard es alucinante va surfeando pero que tal es difícil lo fácil es un poquito más complicado que el esquí pero si vas a una clases al terminar andando en una o en otra disciplina así que por eso despreocupado hermano yo sólo sé manejar bicicleta nada más acabamos de pagar el pase diario aquí te pago una como una boleta para subir a la montaña ahorita vamos a poniéndonos una ropa para vestirnos para subir un snowboard vamos qué tal miroles cómo vas todo bien hoy voy a hacer snowboard quién me recomiendas vos te recomiendo mira pantaloncito para hacer snow y camperita con esto mi hermano nos vamos a poner esto con mi amigo para subir arriba perfecto nada más y bien lo mejor bueno vamos y luego algo muy curioso yo fui a retirar mi tabla y me preguntaron cual pie va adelante no estamos de acá a la vuelta para que nos van a dar las botas nos van a medir el pie para el calzado y bueno estamos justo en la base de la pista y vamos a conocer a nuestro instructor ahora ya estamos con mi instructor nicolás bueno nico y qué vamos a hacer cuéntame vamos a aprender a hacer un poco snowboard vamos a primero aprender a derrapar y a frenar para poder controlar bien la tabla y disfrutar de seguir andando todo el día todo el día listo pero es difícil o fácil la verdad la primera clase difícil y ahora hermano pero yo no sé nada hermano de eso y ahora qué hago y bueno abancárselo abancárselo abancársela listo vamos a ir con todo vamos i don't deny there's some strange evolutionary but mankind won't be destroyed the fact that you and i are working here today es que esto hay que estar muy pero muy duro muy duro ahorita vamos a la base 2 a ver cómo nos va ¡Gracias! Bueno, acabamos de terminar el día de esquí Les comento que parece fácil Pero no les tengo como unos 20 moretones Vamos a comer unos ravioles con carnecita Y una cervecita Espero que les haya gustado este video en Bariloche No se olviden de suscribirse a mi canal Dale like y compartir Nos vemos en una próxima aventura en RaymarkTV ¡Chao! Para mí esto fue una aventura única Inolvidable Bueno, espero que me sigan apoyando Y voy a seguir haciendo muchos videos más Gracias por apoyarme Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!